Midas, un peruano que hasta hace poco trabajaba en monitoreo en minas, pero hoy está en la calle. Junto a su familia se han perjudicado con la anunciada paralización de trabajos en la mina Las Bambas. Ya nadie tiene trabajo de donde, luego estamos gastando nuestros ahorros que hemos tenido quizás para un proyecto más adelante que hemos querido construir o hacer, de eso nos está afectando ya eso. Muy aparte tenemos hijos en las universidades, igual a ellos también ya pues no les afecta este tema porque ya el pago de las mensualidades también ya no nos alcanza. Como se recuerda, la empresa MMG anunció que a partir del 15 de diciembre la mina Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, suspenderá sus actividades de extracción de cobre, esto debido al bloqueo de carreteras realizado por la comunidad de Chumbivilcas. Son casi 9 mil puestos de trabajo afectados, que según cifras del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas, ellos representan el 1% del PBI. Nosotros como trabajadores, con nuestra renta de quinta categoría que aportamos, casi 4 millones de soles mensuales, entonces es una afectación tremenda para la economía. Es un tema muy preocupante, muy relevante, a la vez no solo para los 9 mil trabajadores, también para la región Apurímac y en general para el estado peruano. Alrededor de la mina Las Bambas también existen trabajos que se ven perjudicados por la decisión de poner un alto a las actividades. Por ello no están de acuerdo con la suspensión. Durante el año ya van más de 90 días de bloqueos por diferentes comunidades, entonces el mecanismo que habíamos llegado a acuerdo con la empresa era ver temas de vacaciones truncas o adelantadas. Pero ¿qué pasa si este conflicto, si esta suspensión sigue o continúa? Lamentablemente nos vamos a ver en un tema de repente ya de suspensión perfecta de labores y hasta un cese colectivo, que esperemos no llegar a eso. Piden que el presidente Pedro Castillo haga lo posible por desbloquear las vías. Es lamentable que el estado no esté interviniendo eficientemente en estas mesas de diálogo con las comunidades, no lleva propuestas, planteamientos técnicos y solo está devedor dejando toda la potestad de negociar a la empresa y a las comunidades. Le hacemos un llamado al señor presidente como sindicalista que es y él firmó un acta de compromiso en la federación, respaldando esta actividad minera, sin embargo está actuando sin criterio alguno. Esta marcha se realizó en todo el Perú, en ciudades como Cusco y Arequipa, exigiendo la presencia urgente del estado para hacer un alto al conflicto. Atención.